Y otra vez, invadiendo tus sentidos Amáticos Súbele, 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 súbele Y échale Y un saludo para todos los publicistas En el ciberespacio Súbele, DJ Más sabor, más sabor Y un saludo para toda la raza En la Unión Americana Y otra vez, invadiendo tus sentidos Amáticos Más tambores, tambores Sónale, suónale, suónale Tambores Y este es El sonido El saludo es Para toda la República Mexicana Y este es un éxito más Del grupo Amáticos Sónale, suónale Un sabor Para toda la República Mexicana Estados Unidos Y Centroamérica ¡Échale! Y invadiendo tus sentidos ¡No, no, no, no! Amáticos Gracias.